Llega Navidad, época donde todo se transforma, incluso nuestro hogar. Y si está pensando en decorar su casa de ambiente navideño, le contamos que los tonos pastel se ponen de moda. El palo rosa y verde menta son protagonistas de toda una línea completa de accesorios. A estas dos se le suma la tendencia invierno, la natural y, por supuesto, la que no pasa de moda, la tradicional. El palo de rosa este año se posicionó totalmente. Podemos encontrar los dorados, los champañas, podemos mezclarlas también con ocre, como podemos ver aquí. Se pueden manejar también lo que son los pájaros, los animales. A esta tendencia se le puede añadir un elemento en tamaño real. Se trata de los arlequines, que ahora pueden encontrarse desde un metro de altura. Nosotros tenemos árboles, lo que es el tradicional, pero también estamos impulsando y está muy fuerte el árbol con monofilamento, que da una apariencia mucho más natural a un pino. Sí, entonces podemos encontrar lo que son los pajaritos, los osos, los que son los conejos, ardillas, flores, en yute, en natural, lo que vienen así en madera, son divinas. El uso de semillas, madera y plumas para darle apariencia natural a los animales y accesorios navideños hacen de esta tendencia algo novedoso. Si tiene muebles en madera, aprovéchelos. Y también las bombillas cálidas podrían quedarle muy bien. Tenemos lo que es una luz en alambre, que es un cable muy delgadito y da una apariencia con mucho más elegancia a lo que son ya los adornos, en pesebres, si quieres, en lluvia. También están las luces para el pesebre, lluvias para las fachadas y pequeñas luces interiores para llenar de luz ese espacio familiar. Los osos de pelucha se están usando mucho en la decoración invierno. También tenemos lo que son los copitos de nieve, los rojos, los blancos, lo nevado. Ahora, si prefiere algo más sencillo, esta podría ser una buena idea. En el árbol darle una visión muy natural, por eso son los animalitos, de hecho también el arte country. Encontramos en diferentes referencias que son galleticas, estrellas, caballitos. También es utilizar, digamos, un accesorio en la mesa para de pronto no saturar el espacio. Pero no olvide que las cintas no pasan de moda. Las podemos utilizar en los árboles. También se están utilizando mucho en lo que son los centros de mesa, en las partes de las lámparas, así cayendo. Dan una visualidad mucho más elegante a lo que es el espacio. ¿Está listo para la llegada de Papá Noel a su casa? ¡Decore a su gusto! Recuerde que no hay necesidad de comprar muchas cosas. Lo del año pasado puede servirle con algún nuevo accesorio. Les hacemos una invitación a que nos visiten a Fexton Norte. Está ubicado en la calle 119, número 1236, interior 1. A que vengan y observen lo que tenemos en árboles de Navidad, guirnaldas, luces, accesorios para esta temporada. Y lo mejor es a excelentes precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!